Dice la leyenda que cuando nace un niño, nace un hada. Peter Pan era un niño que no quería caser. Le gustaba ser un niño y un día le pidió a Campanita, su hada madrina que hiciera que nunca creciera. Campanita le concedió el deseo y le llevó a la tierra de Nebel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esto, amigos, es la historia de unos niños que no quieren crecer, que son felices con los juegos, las risas y los bailes. Recuerden cuando era niño, seguro que en su corazón tendrá guardadas historias como esta. ¡Suscríbete al canal!